Hola amigos y amigas de S-Avans, en este vídeo te voy a hablar de todas las diferencias entre el Samsung Galaxy Watch 4 Classic y el Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Recordemos que no hubo una generación 5 Classic, por lo tanto ha habido dos generaciones de salto de diferencia entre uno y otro y esto se traduce en mejoras sustanciosas en cuanto al propio sensor de ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, a la pantalla, el procesador, el sistema, la propia autonomía, potencia de carga, muchas, muchas diferencias. Comenzamos. Déjame decirte antes de nada que estos dos dispositivos los he comprado yo para poder traeros este tipo de contenidos por aquí por el canal así que sería genial que si te gusta este proyecto, te gusta S-Avans, te suscribieras, le dieras a la campanita y si estás pensando en comprar alguno de los dos, ayudas a este canal simplemente haciendo la compra a través de los enlaces que te dejo en la descripción que son de Amazon normalmente o al que sea, a ti no te va a salir digamos más caro ni nada de eso, pero ayudas también en parte a que este proyecto sea posible. La primera de las diferencias entre estos dos relojes es realmente vital, no perdamos de vista que este Samsung Galaxy Watch 4 Classic salió presentado en verano de 2021, hace dos años. Actualmente se encuentra un precio de entre unos 180 a 210 euros, va variando, en Amazon a día de hoy se puede encontrar por 190 en la versión de 46 milímetros, la más grande y la verdad es que es un precio que hasta es por los suelos, sobre todo teniendo en cuenta que salió por 300 y pico de euros al mercado rozando los 400 euros. Es normal al final porque hace dos años ya que está en el mercado, pero sí que es cierto que también es normal que nos plantemos mucho si comprar uno y otro, sobre todo porque estéticamente se parecen bastante, si tenemos en cuenta que este dispositivo está actualmente a un mes después de haber salido al mercado por 449 euros, el precio bajará no me cabe ninguna duda, pero cuando estoy grabando esto, bueno pues la diferencia es considerable de 250 euros. Entonces realmente la pregunta verdadera es ¿hasta qué punto merece la pena gastarse esa diferencia en el Samsung Galaxy Watch 6 Classic teniendo el 4 bastante, bastante más barato? Lo cierto es que en lo estético el Samsung Galaxy Watch 4 Classic era ya muy bonito, a mí me gustaba mucho, pero con el 6 Classic hay una clara diferencia, de hecho no sé por qué pero me produce un poco ahora al ver el Watch 4 Classic un poco de claustrofobia porque lo que es el bisel giratorio, esto tomadlo digamos dentro de la exageración que conlleva esa palabra de claustrofobia, pero sí que es cierto que es como que está muy constreñida la pantalla o esa sensación me da después de haber visto lo que ha hecho Samsung en el Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Más abierta le ha dado más angulación a lo que es la parte del bisel donde aparecen las muescas de los números y también ha hecho un bisel más finito, no es un cambio enorme pero sí que se nota y estéticamente yo creo que es indiscutible o bueno es muy subjetivo pero al menos para mí es indiscutible que el Samsung Galaxy Watch 6 Classic luce más moderno, mejor, más refinado. Y sí, sobre todo refinado quizás sería la palabra y todo esto viene apoyado además por la propia pantalla que tiene. Aquí hay un salto también entre el Samsung Galaxy Watch 4 Classic y el Samsung Galaxy Watch 6 Classic y es que la pantalla del Watch 6 Classic es mayor, llega casi a las 1,5 pulgadas, es también una pantalla AMOLED en el Samsung Galaxy Watch 4 Classic nos quedábamos con 1,30 y pico de pulgadas y la resolución también ha aumentado de 350 por 350 a 380 por 380 y también ha mejorado el brillo máximo que nos entrega. Obviamente se nota incluso en los colores que nos da la propia pantalla que tiene también más resolución, la imagen, etc. Sí que es cierto que no es una pantalla que vamos a utilizar para ver contenido multimedia, por ejemplo, no tiene ninguna lógica a pesar de tener aquí Wear OS y poder jugar a juegos, responder, ver imágenes que nos entren de notificaciones, de WhatsApp, de Telegram, de e-mails, etc. Vale, puede tener sentido que tenga una pantalla de más resolución pero sobre todo también a la hora de lucir las Watch Faces sin que la pantalla del Watch 4 que mantuvieron también en la Serie 5 fuera mala, ni mucho menos estoy diciendo eso pero es un salto que vemos en el Samsung Galaxy Watch 6. Como curiosidad que yo a priori, mirad cómo son las cosas, pensaba de hecho que no pero cuando me voy a ver las especificaciones me veo que el Samsung Galaxy Watch 6 Classic pesa un poquito más, 6 gramos si no recuerdo mal, que el 4 Classic. No sé exactamente por qué, supongo que será porque la pantalla es un poco más grande también por la batería que es un poco más grande y también lo que es interesante es que el Samsung Galaxy Watch 6 Classic tiene el estándar militar STD-810H que nos permite pues sumergirlo, resistente al polvo, tal no sé cuánto, esto también lo era teóricamente el Samsung Galaxy Watch Classic, ahora lo tenemos aquí certificado. Y por cierto es interesante reseñar que el Samsung Galaxy Watch 6 Classic cuenta con una pantalla con recubrimiento de zafiro, de cristal de zafiro este, el 4 Classic, no. Bueno, simplemente por mencionarlo, obviamente los dos, estamos hablando de modelos Classic tienen este bisel giratorio, digamos que es el protagonista, ¿no? de estos modelos, uno y otro, o sea, aquí no hay diferencia más allá de lo que os he comentado del refinamiento, ¿eh? pero el funcionamiento y tal es exactamente igual y bueno, ya os he comentado varias diferencias pero seguimos avanzando y ojo que todavía no hemos llegado a la mayor pero entramos en la parte de sistema, sí que es cierto que el Samsung Galaxy Watch 6 Classic tiene Wear OS 4.0 pero esto a día de hoy es una diferencia respecto al Samsung Galaxy Watch 4 Classic pero Samsung ya nos ha dicho que se va a actualizar este también a la última de las versiones de Wear OS y la capa de personalización que monta por encima Samsung que se llama One Wii Watch va a llegar, no sabemos exactamente cuándo, pero a día de hoy cuando estoy grabando esto un mes después de haber salido al mercado, todavía no se encuentra esa última actualización de Wear OS en los dispositivos Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Eso sí, donde hay una diferencia es en el procesador en el 4 nos encontramos con un W920, un Exynos W920 en el 6 Classic nos encontramos un W930 realmente no hay mucha diferencia a nivel de rendimiento real de que tú vayas navegando sí que es cierto que tengo la impresión de que va un poco más fluido el Samsung Galaxy Watch 6 Classic no sé si por la pantalla o salgo subjetivo completamente es muy difícil abstraerse de esto sabiendo las especificaciones pero ahora tocando el Watch 4 Classic sí que lo noto, un poco más ligero, el otro más fluido y tal y lo cierto es que también tenemos una mayor por poco, pero mayor RAM 1.5 en el Samsung Galaxy Watch 4 Classic 2 GB en el 6 Classic normal, por otra parte el almacenamiento interno es idéntico en ambos 16 GB vale y entramos en la que quizás es la diferencia más notable entre uno y otro sin que este sea un portento en el tema de la batería pero la batería en el Samsung Galaxy Watch 4 Classic nos queda en 361 mAh mientras que este 6 Classic sube hasta los 425 mAh no es el reloj inteligente de Samsung con mayor capacidad de batería, de hecho es el 5 Pro, no le ha ganado en eso este año el 5 Pro está en 590 y nos da una autonomía para más de 3 días este 6 Classic se queda en unos 2 días y poco, y poco, y ya está y no podemos sacarle mucho más el Samsung Galaxy Watch 4 Classic se queda en un día y poquito, no mucho más también, para 2 días a duras penas llega y es que ya os he hablado en muchas ocasiones de las ventajas, las bondades que tiene War O's para mucha gente no es interesante en el sentido de que, no sé, no ve bien el hecho de tener que estar cargándolo cada 2 días, cada 3 días o cada día, depende del reloj que tengas pero sí que es cierto que tiene una serie de características que a mí lo personal me gusta mucho y me sirve mucho en mi día a día, desde ir con Google Maps y poder olvidarme del móvil llevarlo en el bolsillo, en una riñonera, en la mochila o donde sea y no tenerlo sacado sino simplemente ir viendo lo que es el mapa de navegación en mi muñeca a por ejemplo responder WhatsApp, tanto mensajes de audios, también enviarlos ver emojis que me entren, stickers, ver también imágenes que me entren no solo en WhatsApp sino también notificaciones que me mande Google o que me entren a través de email o por ejemplo también tener Google Pay Google Assistant, Alexa, Strava, Spotify con la opción de música offline no os voy a dar la turra con esto, no os voy a dar la chapa con esto ya os lo he comentado en varias ocasiones pero bueno, al final tened en cuenta cuando os hablo de estas capacidades, digamos que tiene el reloj de autonomía que estamos hablando de un sistema operativo mucho más potente que el que integra un Amazfit, que el que integra un Huawei o que el que integra un reloj de Xiaomi por ejemplo o incluso un Garmin eso sí, lo que para mí también es algo muy importante y no podemos olvidar en el tema de la batería es que este Samsung Galaxy Watch 4 Classic tiene una carga a máximo de 8W, si no recuerdo mal era entre 5 y 8W es que Samsung no daba en ese momento cifras oficiales pero sí lo dio cuando presentaron el Samsung Galaxy Watch 5 y Watch 5 Pro que inauguraban la carga de 10W, es completamente inalámbrica la ponemos en nuestro móvil o la ponemos, bueno si es Samsung o la ponemos en la base de carga y ya está, he dicho lo de si es Samsung porque es sólo compatible con digamos el estándar de carga de Samsung también podemos cargarlo en cargadores inalámbricos X pero tienen que tener ese estándar de Samsung miradlo si os lo compráis de marcas de terceros pero el reloj es perfectamente compatible cualquiera de los dos modelos con cualquier dispositivo Android y esto que os comentaba de la carga se traduce en que el modelo 4 Classic pues tarda en cargar en torno a una hora y media aproximadamente y el Samsung Galaxy Watch 6 Classic es más rápido tarda en torno a una hora 15, una hora 17 no es mucha la diferencia pero teniendo en cuenta que tenemos que cargarlo cada dos días aproximadamente bueno pues sí que es cierto que puede marcar una diferencia y ya por último la gran 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 diferencia es lo que tiene aquí atrás los sensores tanto de ritmo cardíaco como de oxígeno en sangre y los algoritmos que tiene uno y tiene otro este es mucho más preciso el nuevo modelo como es lógico los sensores de hecho son de la generación anterior no lo han mejorado en este sentido porque eran unos buenos sensores quitando la parte quizás más intensiva de entrenamiento que bueno podría variar un poco pero tiene una muy buena tasa de acierto en el sentido de precisión no más queda cierto de precisión a nivel de ritmo cardíaco cuando vamos corriendo con mucha intensidad que esto es algo que a los sensores de este tipo pues le cuesta pero aparte también nos encontramos con el termómetro de temperatura que es algo que no teníamos en el Samsung Galaxy Watch 4 Classic y por terminar en este sentido del deporte y la salud si deciros que ninguno de los dos tiene GPS de doble banda que de hecho yo creo que más o menos es el mismo en uno y en otro porque el chip parte de la misma base y tendrá el mismo módulo de GPS lo bueno es que no es malo es un GPS bastante preciso y que realmente yo creo que para una persona media incluso que haga deporte todos los días le va más que de sobra hay por cierto una última diferencia si se me ha pasado alguna que puede ser porque soy humano déjala aquí abajo en los comentarios cualquiera que veas que no haya comentado pero no comentes esta que es la última que te voy a decir el Samsung Galaxy Watch 6 Classic tiene como también novedad esta apertura y este cierre de la correa que es a través de un botón pulsamos y sacamos la correa tanto de arriba como de abajo en el Samsung Galaxy Watch 4 Classic tenemos este pin que giramos o deslizamos directamente y sacamos la correa es algo nuevo que le ha metido Samsung no diré que ni mucho mejor ni mucho peor porque la verdad es que más o menos el mismo funcionamiento a menos de que vayas a cambiar de correa cada cuatro horas tampoco te va a cambiar la vida tal y como te decía si tú has detectado cualquier diferencia que yo no haya comentado la dejas ahí abajo en los comentarios también cualquier opinión que tengas sobre estos dos dispositivos si no te parece por ejemplo para tanto el cambio generacional lo que sea cualquier apunte que quieras hacer lo dejas ahí también cualquier duda yo estaré leyendo absolutamente todos los comentarios que dejéis te agradecería muchísimo un me gusta para ayudar a que este vídeo llegue a más personas un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo